Si lo haces, esa persona dañina se alejará de tu vida. Comencemos. Oh Dios Todopoderoso, en tus manos hoy me encomiendo para que intercedas en mi auxilio, porque mi corazón es sincero y no es de cristianos la hipocresía. Así que aleja de mí, pues no es grata a mis ojos ni a mi corazón. Y no quiero tratarlo ni rechazarlo, quiero que esté fuera de mi vida. Tú puedes hacerme ese favor, mi Dios, para que mi corazón y mi alma estén tranquilos. Bien amado Dios, ante ti acudo hoy con urgencia para que me dotes de voluntad y fuerza, pues paciencia y amor para esta persona no pido, porque mi corazón me dicta que no le tenga cariño. Te pido en cambio que obres para que de mí lo alejes o me des fuerzas y voluntad para alejarlo por mí mismo. Porque mañana no quiero lamentarlo y arrepentirme, ni escuchar mi corazón diciendo que me lo había advertido. Bendíceme con tu amor y protégeme de esta persona y permite que mi sabio corazón esté tranquilo. Amén. Deja por escrito en los comentarios qué logros has tenido con esta poderosa oración. Regálanos un like, suscríbete, comparte esta oración y recuerda, el milagro ya está dentro de ti. Encuéntralo y sé feliz.